Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a Esta Semana, un programa patrocinado por el nuevo Café Selecto Reserva. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 263.000 suscriptores. Nosotros seguimos demandando la suspensión de la censura televisiva y la devolución de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Exigimos la liberación de más de 120 presos políticos y el cese del asedio policial que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos. En Nicaragua no podemos aceptar como algo normal la violencia que pretende imponer la dictadura. Deben restituirse plenamente todas las libertades públicas. Y solo puede haber elecciones libres y competitivas, sin Estado policial y con una verdadera reforma electoral y con observación internacional. Para que el pueblo decida con su voto, como en un gran plebiscito, si quiere cinco años más de dictadura o un cambio democrático para salir de la dictadura. El pasado jueves 18 de marzo se cumplió un año desde que el Ministerio de Salud detectó en Nicaragua el primer caso de contagio positivo del nuevo coronavirus. A partir de ese momento, en vez de implementar las medidas de prevención y protección recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, la dictadura ejecutó un gigantesco operativo de negación de la pandemia. Los gobernantes minimizaron la gravedad de la amenaza para la salud humana y para los trabajadores de la salud, y hasta lo bautizaron como un virus importado. Luego se impuso el reforzamiento de la censura, la centralización de las pruebas de COVID-19 en el Ministerio de Salud y la negación total del acceso a la información pública. A tal grado que Nicaragua es el único país en el mundo en el que nunca se ha brindado un informe sobre el número de pruebas de COVID-19 que ha realizado el MinSA y cuál es el porcentaje de contagios positivos. Pero además de una gravísima violación a la ética profesional, el Ministerio de Salud impuso a los médicos en los hospitales la orden de no registrar a los pacientes afectados por la COVID-19 y atribuirla a otras enfermedades. Por desafiar esa prohibición y por brindar información y promover medidas de protección para el personal de salud, decenas de médicos y especialistas con varias décadas de experiencia fueron despedidos por el Estado Partido del MinSA en los hospitales públicos. Y para agravar aún más las consecuencias de esta política deliberada de negligencia, la vicepresidenta Rosario Murillo convocó a los partidarios del FSLN y a los empleados públicos a la llamada Marcha del Amor en tiempos de COVID, iniciando una serie de eventos de aglomeraciones masivas sin ninguna clase de protección. A diferencia de las políticas de otros países de la región y del mundo, el régimen Ortega Murillo se rehusó a promover políticas públicas de confinamiento o distanciamiento social, para evitar que una reducción de la actividad económica hiciera caer aún más la recaudación de impuestos, de la que depende el pago de la planilla del Estado y la policía. En el momento más grave de la pandemia, cuando decenas de personas morían cada día y se multiplicaban los entierros exprés, a Ortega y Murillo lo único que les preocupaba era controlar los recursos económicos para financiar la represión y el Estado policial. Nunca les importaron las vidas humanas, ni siquiera las de sus propios partidarios, con tal de mantener los recursos para controlar el poder. Y así murieron varios centenares de sandinistas, entre ellos altos funcionarios, ministros, asesores presidenciales y embajadores, diputados del FSLN, alcaldes, secretarios políticos, policías y oficiales del Ejército. Como resultado de esta política de negación, negligencia y propagación de la COVID-19, en Nicaragua se produjo una verdadera tragedia humanitaria que el régimen ha intentado ocultar. Según el Minsa, en Nicaragua únicamente fallecieron 176 personas por COVID-19, con lo cual seríamos el milagro de Centroamérica, con una de las tasas de letalidad más bajas del mundo. Pero ni la OPS ni la OMS, que al inicio de la pandemia actuaron con complacencia ante el Gobierno, han avalado la mentira oficial. La verdad es que, de acuerdo al exceso de personas que fallecieron por neumonía, infarto, diabetes e hipertensión, en comparación con el promedio histórico de los últimos cinco años, según datos oficiales que fueron analizados por los salubristas del Comité Científico Multidisciplinario, en Nicaragua murieron más de 9.000 personas por la COVID-19 durante estos primeros 12 meses de pandemia. Cada uno de estos 9.000 muertos significa mucho más que una cifra o una estadística. Representa una historia de vida y dolor para su familia. Y también hay decenas de médicos y trabajadores de la salud que nunca debieron haber muerto si se hubieran tomado las medidas de protección. El presidente Daniel Ortega, la cogobernante Rosario Murillo, las tres ministras de salud Sonia Castro, Marta Reyes y Carolina Dávila y el superministro de salud Gustavo Porras, son corresponsables de esta política de negligencia y propagación y, por lo tanto, deberían rendirle cuentas al país por sus consecuencias. Pero solamente en la Nicaragua post-Ortega en democracia, después de salir de la dictadura se podrá restablecer la verdad. El país necesitará una comisión de la verdad y una fiscalía especial, no solo para investigar los crímenes de lesa humanidad y los actos de corrupción pública, sino también la tragedia de la COVID-19, que está asociada a la negligencia oficial durante la pandemia. Mientras tanto, los nicaragüenses tenemos la obligación de no olvidar y de documentar las historias de las víctimas que demandan que se conozca la verdad. Esta noche hablaremos sobre los héroes de la salud que fallecieron durante los primeros 12 meses de pandemia, en que resultaron contagiados 884 trabajadores de la salud, entre ellos 529 médicos y 134 miembros del personal de enfermería. Les presentaremos la historia de los doctores Delvis Majalo y Mauricio Espinosa, dos de los 116 trabajadores de la salud que fallecieron. Entrevistaremos a Kitty Monterrey, la presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, que forma parte de la Alianza Ciudadana con la Alianza Cívica, para conocer cuál es su estrategia para lograr la unidad de la oposición, elecciones libres, una fórmula presidencial ganadora y la selección de los candidatos a diputados. Les presentaremos un reportaje realizado por periodistas nicaragüenses y costarricenses desde nuestra frontera sur sobre el impacto que ha tenido el cierre de la frontera por parte de Costa Rica en las relaciones entre ambos pueblos durante la pandemia. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Un año después de que se reconoció oficialmente el primer caso de la COVID-19 en Nicaragua, el Ministerio de Salud asegura que en el país hubo 6.582 contagios con 176 muertes. Pero un análisis de sobremortalidad realizado por el doctor Carlos Hernández del Comité Científico Multidisciplinario revela que en estos 12 meses se superó el promedio histórico de mortalidad de los últimos 15 años, con un estimado de 9.000 muertes más atribuibles a la COVID-19. El análisis se basa en certificados de defunción que reportan las autoridades, lo que implica que el MinSA ocultó 8.824 muertes vinculadas a la pandemia, ubicando al país como el tercero de 80 países del mundo con mayor mortalidad por la COVID-19. El Ministerio de Salud anunció la llegada al país de 335.000 dosis de la vacuna Covishel o AstraZeneca, donadas por la India y el mecanismo de COVAX de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud informó que durante el primer semestre del 2021, Nicaragua recibirá 432.000 dosis. El gobierno sigue sin informar sobre algún plan de vacunación con estas dosis recibidas. Los gremios médicos independientes demandan ser incluidos en el programa de vacunación. Una investigación periodística de Confidencial revela que desde 2007 a 2019, el Frente Sandinista reporta 3.566 millones de Córdobas en ingresos. Esa partida de ingresos es superior a los 2.217 millones de Córdobas presupuestados por el Estado en este 2021 para obras de infraestructura en el área de salud, como la construcción de hospitales. Un análisis de los reportes publicados en la Gaceta Diario Oficial del Estado refleja que el Frente Sandinista oculta el origen de 2.886 millones bajo la figura de otros ingresos, lo que representa un 80% del total de ingresos reportados por el partido rojinegro. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social eliminó de los beneficios establecidos en el seguro facultativo las compensaciones económicas por subsidios, ya sea por enfermedades o maternidad. El diario La Prensa reveló una circular interna en la cual informa que lo único que se mantendrán con el seguro facultativo son las prestaciones de servicios médicos. El INSS modificó el artículo 34 del Reglamento General de la Ley de Seguridad Social, que otorgaba compensación económica por subsidios a todo afiliado que tuviera más de un año de pagar un seguro facultativo. Este fin de semana se cumplieron 19 semanas consecutivas de alzas en los precios de los combustibles desde noviembre de 2020. La gasolina Super tiene un precio actual de 38.21 Córdobas por litro y la regular 37.50. El diésel registra un precio de 31.40 Córdobas el litro. El alza de los combustibles está provocando un efecto directo en el encarecimiento de los productos básicos y el costo de la vida. En Estados Unidos, la Cámara Baja de Representantes aprobó un proyecto de reforma de ley migratoria que busca regularizar la situación de cuatro millones de indocumentados, en su mayoría jóvenes, conocidos como los Dreamers. Los Dreamers son jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos por sus padres migrantes cuando eran menores de edad. La reforma a la ley migratoria les abre las puertas para su naturalización como ciudadanos estadounidenses. En Bolivia, decenas de miles de personas salieron a las calles en protesta por la cacería política emprendida por el presidente Luis Arce en contra de los opositores a su gobierno. Una de las arrestadas es la expresidente Janine Áñez, a la que el oficialismo acusa de perpetrar un golpe de Estado en contra del exmandatario Evo Morales en noviembre de 2019. Morales renunció bajo la presión del Ejército en medio de protestas por las denuncias de fraude electoral. El jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, el almirante Craig Faller, destacó en un informe ante el Congreso la inestabilidad sociopolítica de Nicaragua luego de la represión a las protestas civiles de 2018. En su reporte, Faller se refirió a que el frágil sistema político de Nicaragua la hace blanco de la influencia de gobiernos totalitaristas como Rusia, China y organizaciones criminales transnacionales. De vuelta a Nicaragua, no hay diálogo ni acuerdos políticos entre la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional para formar una alianza opositora. La Alianza Cívica solicita un encuentro bilateral con la Unidad Nacional Azul y Blanco, mientras que estos demandan participar como miembros de la coalición nacional. Por su parte, la coalición continúa con su proceso interno de selección de candidatos presidenciales entre Félix Maradiaga, Miguel Mora, George Enrique y Luis Fley, mientras que Medardo Mairena se mantiene al margen del proceso. La Alianza Ciudadana, que agrupa a la Alianza Cívica y el Partido Ciudadanos por la Libertad, convocó a la inscripción de precandidatos para la presidencia del país. El llamado tuvo eco en tres precandidatos presidenciales. El académico Arturo Cruz anunció su intención de inscribirse en CxL. La precandidata Cristiana Chamorro respaldó el mecanismo promovido por la Alianza Ciudadana y Juan Sebastián Chamorro está estudiando las reglas de la inscripción. Hasta hoy, ninguno de los tres precandidatos ha fijado una fecha para inscribirse. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y a propósito de la propuesta de la Alianza Ciudadana para la inscripción de precandidatos presidenciales, entrevistamos a Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad. Mi colega Ivete Munguía le preguntó cuál es su estrategia para lograr la unidad de la oposición, elecciones libres, una fórmula presidencial ganadora y la selección de los candidatos a diputados de una eventual alianza opositora. Y esto fue lo que respondió. La mayoría del país que se define como azul y blanco hoy está demandando unidad de la oposición que está dividida en dos grandes bloques. ¿Qué acciones está haciendo Ciudadanos por la Libertad para consolidar esta unidad de la oposición? Precisamente uno de los primeros pasos que dimos fue la alianza con la alianza cívica e iniciar ya diálogos con las diferentes fuerzas para efectos de ir consolidando esa gran oposición, que es la que queremos todos, ¿verdad? Porque azul y blanco somos todos los nicaragüenses que realmente estamos en contra de este régimen. La alianza ciudadana se formó ya hace dos meses. Además del partido de unidad costeña, ¿qué otras fuerzas se han unido a esta alianza ciudadana? En estos momentos estamos en conversaciones informales, diría yo, cada uno con sus responsabilidades, porque la alianza cívica, siendo una organización que representa sectores de la sociedad civil, tiene mucho más fluida la relación con otros sectores de la sociedad civil. Esa es la responsabilidad de ellos, dialogar con todas las fuerzas que deseen incorporarse a esta alianza ciudadana. En el caso nuestro como partido político, nuestra responsabilidad es iniciar el diálogo con otros partidos políticos, con personería jurídica y el movimiento campesino. Hacemos la excepción con el movimiento campesino porque la mayoría del movimiento campesino es liberal y siendo nosotros un partido liberal, pues tenemos mucha más afinidad con ellos que una organización de la sociedad civil. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Pero el movimiento campesino que Anticanal organizó 90 marchas y en esas marchas Anticanal nunca hubo una bandera liberal. Al contrario, nosotros siempre respetamos todas las marchas del movimiento campesino y precisamente por respeto a ellos nunca llevamos una bandera. Pero eso no significa que todos los campesinos ahí no fuesen liberales en su mayoría y los acompañamos. Ahí están todos los videos, todas las fotos. Todos nosotros, los miembros de este partido, siempre respaldamos las marchas del movimiento campesino. Y es más, cuando los miembros de este partido eran diputados del Pli, fueron los que se pronunciaron en contra de la ley 840. Ustedes han dicho, la alianza cívica se reúne con movimientos de la sociedad civil y se ponele con los partidos políticos. Es correcto. El movimiento campesino no es un partido político. Precisamente, esa es la aclaración que hice. El movimiento campesino es un partido eminentemente formado por bases liberales, ya sea que han estado con el PLC o que pertenecen a Ciudadanos por la Libertad. Entonces, al ser mucho más fluida la conversación con ellos a través de nosotros, por eso es que nos corresponde a nosotros esa conversación. De todas maneras, no es un pleito por quién habla con quién. Es tratando de facilitar el diálogo. Si el movimiento campesino optara que se siente más cómodo con la alianza cívica, nosotros tampoco tendríamos inconveniente alguno. Aquí es facilitar el diálogo para que se pueda dar esa unidad. Pero ustedes ya han tenido algún encuentro, algún acercamiento con el movimiento campesino, así como CxL y Movimiento Campesino. Nosotros tenemos acercamientos con quienes nos corresponde a nosotros tenerlos. Han sido acercamientos privados, discretos, tratando realmente de establecer esas primeras pautas que necesitamos para afianzar una relación de confianza que nos lleve a esta gran unidad. Usted ha dicho que no está dispuesta a dialogar con la coalición nacional como tal, pero sí con algunos de sus integrantes. ¿Por qué? A ver, yo nunca he dicho que yo, la KITI, no está dispuesta a dialogar con la coalición. Lo que yo dije, y que lo han repetido muchas veces, es que la coalición no existía, y lo dije refiriéndome a la coalición como personería jurídica legalmente reconocida, porque no existe. En cambio, algunas de las organizaciones que están dentro de ella sí tienen algún reconocimiento y, por lo tanto, es con ellas que se debe de conversar. Yo no tengo por qué. ¿Cuáles son esas organizaciones de la coalición con las que ustedes estarían dispuestos a conversar? Es que me estás haciendo una pregunta a ustedes como en nombre de la Alianza Ciudadana o me la estás haciendo la pregunta como Ciudadanos por la Libertad. Porque como Ciudadanos por la Libertad, yo ya respondí que nosotros hablaremos con los partidos políticos. ¿El partido político cuáles son los que están? Ahí está el PRD, ahí está IATAMA, que yo sepa son los únicos dos que están, y el Movimiento Campesino. En cuanto a la Alianza Cívica, pues ellos tendrán que decidir cómo y con quienes conversan. No soy yo la que va a tomar esa decisión porque cada uno tendrá que tomar las decisiones que creen son las correctas. Yo asumo, y debo decirlo de esa manera, de que ellos estarán intentando dialogar con UNAP, porque obviamente ya se ha hablado mucho de que han habido algunas conversaciones entre algunos delegados de ellos. Por lo tanto, espero de que eso vaya avanzando. Bueno, ¿cuál es el objetivo de Ciudadanos por la Libertad al realizar estas negociaciones bilaterales y no como coalición? ¿Consideran ustedes que la coalición se va a desgranar en este proceso? Es que la coalición para mí, o sea, es un conjunto de varios grupos que tienen que tomar decisiones y decisiones serias. Aquí, cuando hablamos y cuando hacen encuestas, se refieren a la coalición por un lado, a LUNAR por otro lado, a nosotros por otro lado. Vean, si llegamos a ir a un proceso electoral que no está decidido todavía porque no sabemos en qué condiciones vamos a ir, o si van a haber condiciones para ir, mejor dicho. Se va en una casilla. Entonces, ¿las casillas cuáles son? Ciudadanos por la Libertad, el PRD, no puedo incluir a Yátama, obviamente porque es un partido regional. PLC, en las circunstancias en que está el PLC, pues no sé si lo podríamos considerar partido conservador, algo similar. Entonces, hay que tomar decisiones. Si los integrantes de esta coalición ya tomaron la decisión de ir en la casilla del PRD, lo debieran de decir. Si no han tomado esa decisión, pues que lo digan también, que el PRD no es su casilla. Y entonces, que nos dejen ver cómo podemos hacer una alianza entre partidos políticos para unificarlos. Pero ahí no hay decisión. ¿Y qué pasa si se llega a junio cuando el Consejo Supremo Electoral debería convocar al proceso electoral y no se produce este desgrane en la coalición nacional? ¿Se va a convertir en dos bloques de la oposición? Que en primer lugar, yo no estoy apostando a ningún desgrane, ¿verdad? Yo creo que eso nunca ha estado consolidado. Empecemos por ahí. Eso no significa que nosotros estamos apostando, nosotros estamos apostando a la unidad. Pero hay que diferenciar qué es unidad. Aquí se habla de unidad como una fórmula mágica en ciertos actores del nivel nacional, como que si eso va a resolver el problema de todos los nicaragüenses. Si más del 75% de la población, que es la que le va a tocar ir a votar, es la que se tiene que unir, unir en una opción. Y esa opción la va a identificar el pueblo cuando vean un programa, una propuesta, y algo serio realmente, donde estamos la mayoría de los que queremos un verdadero cambio para este país. Donde está la democracia. Entonces, eso es lo que está esperando la gente. Pero si le presentan a la población dos opciones, y entonces serían dos grandes bloques. Aquí en las elecciones de Doña Violeta, si mal no recuerdo, habían 10 casillas en la boleta y nadie se enredó dónde tenía que votar. Cuando Arnoldo Lehmann había 26 casillas, creo. Nadie se enredó dónde tenía que votar. Entonces no hablemos de dos grandes bloques, hablemos de una opción. Y esa opción se tiene que dar. ¿Cuál va a ser? Esperamos ser nosotros. Pero eso todavía no está definido, a como no están definidas las elecciones ni la reforma. La Alianza Ciudadana abrió el proceso de inscripción de precandidatos aspirantes a la presidencia. ¿Esperan ustedes escoger un candidato de la Alianza Ciudadana? ¿Este sería un candidato de la Alianza Ciudadana y posteriormente competirían con sus posibles aliados? La Alianza Ciudadana es que la Alianza Ciudadana es una y pretende ser una opción abierta a toda la fuerza. Nosotros esperamos que la Alianza Ciudadana vaya creciendo. Y nosotros aceptamos las inscripciones de cualquier precandidato, venga de donde venga. O sea que no hay limitación. Precisamente lo hicimos de esa manera, para darle la oportunidad a que se fortalezca la Alianza Ciudadana como una opción unificadora. Ese es el propósito. Porque primero está el fortalecimiento de esa alianza y después están las candidaturas. Pero entonces, con esta apertura sería un candidato de una parte de la oposición. ¿Qué pasa entonces cuando se logre, o si es que se llega a consolidar la unidad opositora? ¿Van a haber varios candidatos? Yo no sé qué van a hacer y en qué casilla van a ir y cómo van a hacer esa otra parte. No tenemos ni idea. O sea, van en la casilla del PRD, ya lo tomaron esa decisión. Anunciaron a Miguel Mora como candidato del PRD. Hay otros candidatos que ya se han autonombrado. Hay un Félix Maradiaga, hay un Luis Fley, no sé, Medardo mismo, ¿verdad? Por los campesinos. Ya dijeron ellos de que ese es el candidato del PRD. Es que vean la gran diferencia. Aquí no hay candidato de UNAP, aquí no hay candidato de coalición. O hay candidato de Ciudadanos por la Libertad o hay un candidato del PRD. Si llegamos a eso, pues sería interesante. A lo mejor sí consideraríamos ir a una competencia entre ambos. Sería muy interesante. El doctor Arturo Cruz, uno de los tres asesores externos del Partido Ciudadanos por la Libertad, anunció su aspiración a la precandidatura presidencial. ¿Se por él le respalda al doctor Arturo Cruz? Nosotros en estos momentos, desde que se anunció que estamos entrando a un procedimiento de inscripción de candidatura, no hay un respaldo para nadie. Hay una apertura para recibir a quien quiera venir a inscribirse. Arturo Cruz deja de ser asesor de este partido desde el momento que anuncia que es un aspirante a una precandidatura. Entonces nosotros lo vamos a recibir, si se viene a inscribir, al igual que vamos a recibir a cualquiera que tenga esas intenciones o aspiraciones. ¿Hay condiciones para ir a elecciones con estado de sitio policial y sin reforma electoral? Tenemos que esperar a ver qué es lo que va a pasar. Yo coincido y nosotros hemos dicho siempre, es más, uno de los compromisos que esperamos que suscriban los precandidatos que se vengan a inscribir, es de que si aquí la decisión que tenemos que tomar, porque no están las reformas que le garantizan a la población que el voto va a ser contado, si decidimos no ir a las elecciones, que el candidato no se vaya a ir con otra casilla. Bueno, ese es uno de los compromisos, porque se van a tener que tomar decisiones serias de verdad. Nosotros necesitamos ver que hayan condiciones, y eso no lo sabemos. Y el estado de represión, igual, si nosotros con costo podemos tener una asamblea porque ya estamos rodeados en cualquier parte del país. Así que sabemos de que esto va a ser difícil. Sin embargo, aún con la represión, si hay reforma, los nicaragüenses tenemos que encontrar la forma de salir a votar masivamente. ¿Qué propone el C4L para salir de este estado de sitio policial o para que se logre esta reforma electoral en las condiciones actuales? Es que es muy poco lo que se puede proponer con la represión que existe. Aparte de todas las quejas que se han puesto internacionalmente, y obviamente todo lo que hacemos todos los días aquí, denunciando los abusos que se cometen. O sea, lo único que podría detener esto es detener un ejército, porque obviamente nosotros no tenemos armas, ni pensamos convertir esto en una lucha armada. Precisamente por eso lo que buscamos es una salida cívica, que son las elecciones. O sea, el pedirme, el preguntarme que qué proponemos, es seguir insistiendo como lo hemos venido haciendo. Y asegurarnos sobre todo de que podemos llevarle a cada persona, en el trabajo que vamos a hacer casa por casa, el programa de gobierno que les ofrecemos. Y que esa población, ese 75% que no está en ningún partido, que no le interesa estar con ninguna organización, ni partido ni organizaciones, esté esperando eso. No están esperando tanto las candidaturas. Lo que están esperando es ver una propuesta seria. Y en una propuesta seria, una opción que realmente aglutine a la mayoría alrededor de esa opción. Pero olvidémonos de esas unidades ficticias. Fuentes internas del Frente Santinista han revelado que el partido gobernante está preparando reformas superficiales para el mes de mayo, inclusive algunos cambios en el Consejo Supremo Electoral. ¿Qué pasaría si se dan esas reformas y no son las que propone la Organización de Estados Americanos? Habría que ver qué son. Yo estoy esperando, al igual que el partido, la alianza, todos estamos esperando a ver qué tipo de reformas van a haber. ¿Qué decisión vamos a tomar? Ahora, nosotros no vamos a tomar decisiones solas. Yo creo que ya llegó la hora de que cuando se tiene que tomar una decisión de país, la tenemos que tomar todos los nicaragüenses. Habrá que ver qué son esas reformas, qué son las condiciones. ¿Se por él va a ir a elecciones sí o sí o en ese momento va a decidir si hay o no condiciones para participar? Hasta en ese momento se va a tomar decisión. Y no la vamos a tomar solas, eso se los aseguro. ¿Cómo harían? Esto no se trata, esto no se trata, fíjense bien, de, como han querido insinuar algunos, de que ir a las elecciones para que Daniel Ortega le regale un par de diputados. Aquí estamos todos en esto por el país. Y el país necesita que todos participemos, que todos opinemos y que todos veamos que es lo mejor para Nicaragua. Así es que en ese momento se tomará la decisión. Se por él ha dicho que no presentará candidatos a la presidencia. Así es. Pero, ¿qué están negociando? ¿Alguna cuota de diputados? Es que yo creo que esas son las ofensas que recibimos y que a mucha gente no le gusta mi respuesta, ¿verdad? El hecho que nosotros hace tres años hayamos renunciado al derecho de postular un candidato, lo hicimos precisamente porque comprendimos que con la rebelión de abril cambió el mapa político de este país y que los liderazgos emergentes tenían derecho a participar en lo que estaba sucediendo y eso significa participar en política. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Es muy fácil decir de que nosotros estamos, ¿qué? Con un acuerdo previo y que por eso renunciamos. Hubiera sido mucho más fácil un acuerdo previo y nombrar a alguien del partido. La misma apertura les dice a ustedes de que nosotros no estamos interesados en ese cargo. O sea que es absurda la pregunta, discúlpame, pero es absurda. Ahora, pero el programa de gobierno de CxL dice que una vez en el poder, si se logra, ustedes impulsarían una reforma constitucional, una reforma electoral y para eso se necesitarían diputados. Por supuesto, pero aquí estamos participando para ganar, no para tener una regalía de diputados en una asamblea. Son dos cosas muy diferentes. Pero en las conversaciones que se han dado con los otros partidos y movimientos de la oposición, por no decirles un nombre, ¿se está hablando sobre el tema de las diputaciones? Bueno, nosotros no estamos hablando del tema de las diputaciones con nadie. Yo creo que es una vergüenza de que en estos momentos esas organizaciones a las que te referís estén en un pleito por diputaciones y proponiendo diputados. En este partido a nadie, a nadie se le ha propuesto para diputados y ni siquiera lo hemos tocado el tema nunca. Y no lo hemos tocado ni siquiera con nuestros aliados que es la Alianza Cívica. Porque yo creo que si en estos momentos nos ponemos a un cuántos me das, estamos olvidando la situación que estamos en este país y estamos poniendo por encima de resolver las necesidades de los nicaragüenses la repartidera de cargos, que es lo que muchas de esas organizaciones a las que te has referido es lo que quieren. ¿Cómo se va a hacer ese proceso cuando llegue el momento? Cuando llegue el momento lo vamos a saber. ¿No tiene ningún plan previo? Por supuesto que hay, pero no tengo ningún interés en divulgarlo en estos momentos. Ahora, ¿cómo se mide el peso político que tienen ustedes y con sus posibles aliados a futuro, ya sea el PRD o las otras organizaciones? ¿Cómo se va a hacer eso? O sea, tomando en cuenta la participación del C4L, el PRD, ¿cómo podría ser este? Eso lo veremos en el momento que nos toque verlo. Recuerden de que nosotros ya hicimos ese intento de la coalición en el 2016, cuando muchos de nosotros éramos miembros del PRI, y fue muy sencillo. ¿Y saben por qué fue sencillo? Porque nadie se metió, lo hicimos solos, habían 10 organizaciones miembros y cada uno admitió lo que representaba realmente y nadie se molestó. Porque nadie quería primaria, ¿verdad? Porque todo el mundo sabía que no tenía estructura. Y por lo tanto era mucho más fácil simplemente exigir una cuota determinada de diputados. Yo espero que esa charanga no se vuelva a repetir, porque realmente esto no es de regalía de diputación. Porque cuando derrotemos a Ortega lo vamos a tener ahí abajo comprando voluntades en la asamblea, ¿verdad? Y lo que queremos es tener gente de principios y de valores. Y tal vez la palabra que no le gusta, queremos gente decente. Y eso es lo que por lo menos este partido va a hacer, hasta lo imposible por lograr. CPL tiene personería jurídica. ¿Eso le da alguna ventaja, por decirlo de alguna manera, frente a las otras organizaciones? Para ir a una elección tenés que tener un partido legalmente inscrito. Yo lo que veo es que aquí ha habido amplia oportunidad para organizaciones que hubieran querido convertirse en partido político, organizarse y tener su personería a estas alturas. Entonces es muy fácil decir, queremos una reforma y que nos regalen una casilla. Que vayan a tratar de organizarse como nos costó a nosotros. Y la verdad es que nadie puede cuestionar ni dudar de cómo se organizó este partido. Porque fue a vista y paciencia de todos los medios de comunicación. Están todos los videos de todas las asambleas que hicimos. Y de todo lo que nos obligó a hacer el Consejo Supremo Electoral. Entonces no somos un partido de papel. Somos un partido no solo legalmente inscrito, sino con toda la estructura territorial que requiere un partido para ir a las elecciones o para enfrentarse a lo que sea. ¿Estarían dispuestos ustedes a poner su casilla a una unidad opositora? Pero si lo hemos dicho, lo venimos diciendo desde hace más de dos años. Precisamente por eso renunciamos al derecho que tenemos de postular a alguien para el cargo de presidente. Cualquiera se puede venir a inscribir. ¿Qué más renuncia que eso? Cuando aquí en Nicaragua y en muchos países, la costumbre es que un caudillo maneja el partido, decide cómo lo maneja y además es el candidato o la candidata. Eso es lo que dice la presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey. Mientras los dos principales bloques de la oposición política siguen divididos a menos de ocho meses de las elecciones del 7 de noviembre. Continuamos con los héroes de la salud, los doctores Delvis Majano y Mauricio Espinosa, dos de los 116 trabajadores de la salud que fallecieron en los primeros 12 meses de pandemia. Cintia Torres nos cuenta la historia. Mi papá era un hombre inteligentísimo. No sé, era súper sabio. Creo que él no estudió medicina solo porque sí, ¿no? Yo siento que él sí sintió una vocación que siento que es lo que se necesita para ser médico, tener esa vocación de querer cuidar a los demás y hacer las cosas desinteresadas. El médico Delvis Antonio Majano atendió a decenas de pacientes con COVID-19, los visitó en sus casas, los recibió en su clínica y los atendió en el Hospital Alemán Nicaragüense, donde trabajó por más de dos décadas. Durante la primera ola de contagios de COVID-19 en 2020, nunca se negó a atender a los pacientes a pesar del riesgo que corría de enfermarse. Nos contaba que se quiso estudiar medicina porque en una ocasión su mamá, ¿verdad? Él se enfermó, él miraba que su mamá estaba con el dolor, no sé qué, no sé si recuerdo, si era vesícula, no sé qué, qué le pasaba. Y hasta que habló con alguien y se molestó él, pues, y atendieron a doña Lilian. Entonces él se dijo, no, yo voy a estudiar medicina para atender a mi mamá. El doctor Majano era originario de Corinto, estudió medicina en León y viajó a Granada para realizar su internado. Ahí conoció a su esposa, se mudó a la ciudad y formaron una familia. Le gustaban la cocina y el deporte y cuando falleció tenía 34 años de casado. A él siempre, de verdad, le gustaba el deporte. Jugó baloncesto, de joven jugó baloncesto, jugó voleibol. Pero de un tiempo para acá, como decimos, pues, jugaba softball. Ya con los años llegó a tener su equipo. Bueno, lo conformaron varios médicos de aquí de Granada. Eran, por decirte, los dueños del equipo, los que dirigían el equipo. Por eso es que se llamaba equipo los médicos. El doctor Majano era cirujano general con especialidades en gastroenterología, manejo del cáncer gástrico y era ultrasonografista. Situación del coronavirus al 31 de marzo, 10 de la mañana. Ante la llegada de la COVID-19, indagó sobre la enfermedad y tomó la iniciativa de informar a la población a través de las redes sociales. Las medidas de prevención. Número uno, ser responsable. Si usted no tiene la mínima moral de ser responsable, usted no va a aportar absolutamente a nada. Debe de aprender a respetar y a querer a su familia utilizando todas las medidas que se recomiendan. Muchas personas creen que esto es una broma. El médico no atendió pacientes en el área COVID-19 del Hospital Alemán Nicaragüense, pero sí asistió a decenas de casos en su clínica. Cuando regresaba a su hogar, el doctor Majano seguía un estricto protocolo de prevención. Se quitaba la ropa en el garaje, se duchaba y se ponía ropa limpia. Su familia seguía las mismas indicaciones. Sin embargo, sus familiares revelan que en el hospital le prohibían usar mascarilla. Una vez más, si tengo que decirlo, lo tengo que decir. Le prohibían que se pusiera mascarilla, porque estaba prohibido, ¿verdad? Estaba prohibido, pero él aún así se la ponía y le llamaban la atención de usar la mascarilla, ¿verdad? Pero a él no le importó y él decía, no, tengo que cuidarme. Ya sus pacientes retirados, ya en la parte de su clínica privada, igual. Yo entonces ahí ya sí tomando medidas, ¿verdad? Y nos afectó. Bueno, yo, verdad, mis hijos y yo en lo personal, pues le decía que se cuidara. Sí, sí me cuido. El doctor Majano se contagió de COVID-19 en julio y fue hospitalizado el primero de agosto. ¿Cómo que no sé qué pasó? No sé. Y no sé. El doctor Majano no padecía enfermedades crónicas. Practicaba deporte y comía sano. Durante 23 días luchó por su vida en el hospital Fernando Vélez Pais. Nunca perdió la conciencia y él mismo autorizó a sus colegas que lo intubaran. Pero no fue posible. Falleció antes, el 23 de agosto. Para mí mi papá es un héroe porque prácticamente dio su vida por los demás. O sea, creo que cumplió su juramento como médico hasta el final. O sea, él nunca dejó de atender. Hasta atendía los domingos a domicilio. Y creo que eso no lo hace cualquiera. Porque muchos médicos en su momento dejaron de atender y simplemente cerraron sus puertas y él no fue de eso. A la familia le dijeron que el doctor falleció por neumonía atípica grave y otras patologías. La palabra COVID-19 no está en su certificado de defunción. Tampoco el hospital alemán nicaragüense lo admite como víctima de la pandemia. Específicamente no sale. Salen otras. El por qué. Que problemas en los pulmones. Que neumonía no sé cómo. Etcétera. Pero que diga directamente COVID no. Aunque la población. Y sabemos que sí. Que decimos murió por el COVID. Pero supuestamente dicen. Pues no sé si estaría equivocada. No, él murió por el COVID. Que el COVID pasa en 15 días y ya después muere por tal cosa. Pero sabemos que fue por el COVID. Por atender. Por ver a su paciente. El médico. Todos los médicos que han fallecido. Sabemos que es el virus. Yo al menos esperaba algo más de su hospital. O sea, algún acto más de empatía con su médico de base de muchos años. Pero no pasó. No hicieron nada. Nunca han hecho nada, creo, por ningún médico. Y eso queda como que... O sea, yo veo internacionalmente que en otros países reconocen y aplauden a los médicos. A las enfermeras. A todos los que han dado su vida por los pacientes. Por la pandemia. Pero aquí nada. Simplemente queda la gratitud de los pacientes con los que él trató. Y es lo que ha ayudado a mi familia y a nosotros. A sentirnos aún más satisfechos del trabajo de mi papá. Porque todos ellos están muy agradecidos. Algo que siempre me va a quedar es que él... Como decía mi mamá, los pacientes cuando le decían gracias a usted, doctor. Él siempre les decía que la gracia y que siempre fuera para Dios. Siempre el honor y la gloria para Dios. Mi papá fue un pediatra, puedo decir, excepcional. Entregado a su carrera, entregado a su profesión. Él posteriormente trabajó en el hospital escuela de acá de León. Y ahí fue un médico de más de tres generaciones. Fue un especialista que sacó a tres generaciones de médicos. Y siempre tuvo el cariño, el apoyo y el amor de las personas que lo querían. Tanto en el hospital como sus pacientes. Le damos trigo. El médico pediatra Mauricio José Espinosa Mendiola trabajó por 40 años en el hospital escuela Oscar Danilo Rosales de León. También era profesor de medicina de la UNAM de esa ciudad. En enero de 2020 se jubiló a los 72 años. Sin imaginar que sus colegas enfrentarían en primera línea la pandemia de COVID-19. Y que lucharían por salvar su vida. Cuando la pandemia llegó a Nicaragua, mi papá ya se había retirado más o menos para enero. Nosotros muy alegres nos habíamos recibido esa grata noticia que se había jubilado. Puesto que comenzaba una etapa muy difícil en Nicaragua. Que no sabíamos nosotros cómo iba a impactar en nuestra familia. Cuando mi papá se salió, escuchaba rumores de sus colegas de una pandemia peligrosa. Una neumonía atípica. El doctor Espinosa mantenía comunicación con sus colegas. Quienes estaban preocupados por la falta de equipos de protección. También recibía consultas telefónicas de sus pacientes. Mi papá recibía llamadas de sus colegas de que se encontraban muy, pero muy preocupados. Porque no existía en ese momento ni mascarilla, ni guantes quirúrgicos. Ni absolutamente nada que los pudiera, que pudieran ellos salvaguardar su vida ante una enfermedad. Que aunque fueran médicos, ellos se encontraban vulnerables. Y neófito hasta cierto punto de no saber cómo combatir esa enfermedad. El doctor Espinosa era un pediatra muy reconocido por la comunidad médica de León. Se casó con Danielia Darcy y en su matrimonio de 45 años procrearon un hijo y una hija que extremaron sus medidas de prevención. Es un sentimiento de terror de que ese virus pudiera entrar a nuestra familia. Que pudiera contaminar no solo a mi papá, sino a su esposa, a mi hermana, a mis hijos o a las personas que quisiera. Preferíamos que no vinieran. Habían personas que le decían, si no se preocupe doctor, solo me puede indicar que puede tomar. Nosotros aislamos a mi papá a un punto que no lo dejamos salir a ningún lado. El doctor Espinosa padecía asma que mantenía bajo control, pero de repente, a finales de octubre, mostró una fatiga atípica que provocó su hospitalización. Mi papá era un hombre que subía y bajaba a pisos. Era un hombre muy trabajador. Le trabajó a la UNAM, le trabajó a la EODRA, él iba y venía. Pero, de pronto, a mi papá lo comenzamos a ver muy cansado. Un cansancio totalmente atípico. Si él caminaba al baño, más o menos unos 20 metros, y regresaba, él venía ahogándose. Ya miramos que a mi papá le dolía mucho el pecho. Ya miramos que a mi papá le costaba demasiado respirar. Respirar a tal punto que una noche, él no sentía conciliación estando sentado, estando acostado. Sentía que se estaba ahogando, sentado. Lo pusimos boca abajo, boca arriba. Y yo le dije a mi mamá, mamá, esto no es normal. Yo veo muy mal a mi papá. Y me preguntarás, ¿en cuánto tiempo fue la evolución? 15 días. El resultado de COVID-19 fue negativo, pero lo mantuvieron en una habitación aislada para pacientes con COVID-19. Por consideración a su trayectoria médica, permitieron que su hijo lo acompañara. Me hablaron claramente en esta clínica de que la persona que se quedara con él no podía salir por nada del mundo al exterior, puesto que estábamos pasando un virus muy letal y que no sabían si ellos sintiaban o no mi papá contaminado con ese virus. Fue en ese momento que comencé, o comenzamos nuestra familia, una etapa de agonía terrible. Luis padeció junto a su padre la enfermedad. De esos días recuerda el miedo y la soledad. Yo miraba a enfermeras y doctores entrar con trajes, como se le dice de astronauta. Miraba yo a estas personas que entraban totalmente cubiertas y me quedaban viendo. Y me decía, no se quite la mascarilla. A mi papá y a mí nos pusieron un área que era el área del COVID. Y recuerdo ese 2 de noviembre, que cuando yo le estaba poniendo unos medicamentos en su boca, para que los medicamentos que solo me los dejaban puestos, mire, déselos y se retiraban. Como cuando una persona tiene lepra, que te los dejan puestos, usted se los da. Entonces siempre con el oxígeno puesto, yo le quité la mascarilla, le puse el medicamento y después mire cómo se me desvaneció, se me fue para atrás, se me desmayó. Y yo dije, a mi papá le dio un infarto. Fue que en ese momento que le puse la mascarilla nuevamente, llamé a los doctores, ellos llegaron, le subieron el oxígeno a 15. Lo tenía no por cánula, sino lo tenía por una bolsa plástica del oxígeno. Y se lo subieron a 15 y mi papá volvió. Cuando lo están trasladando a cuidados intensivos, el internista, vestido totalmente detrás de astronauta, me dijo claramente, mire, a pesar de que se le hizo la prueba del COVID y salió negativo, las pruebas pueden fallar. Oye, me hizo. Entonces, cuando te dan esa noticia de estar alegre, de sentir que tu papá se va a recuperar, que no tiene el COVID, a que te digan que puede fallar, te dejan como al principio. No sabes, al final, si tiene el COVID, si no tiene el COVID. Ante la incertidumbre de un diagnóstico, su familia se resigna a la pérdida ante una enfermedad que lo derrotó en 15 días. El doctor Espinosa falleció el 10 de noviembre. La pérdida fue muy grande para mí y para mis hijos también, porque él era muy especial. Era un hombre que se preocupaba mucho. Y fue muy duro. Ha sido muy duro para mí. Aceptar esta etapa. Es como que esté comenzando de nuevo mi vida, ya sin él. Detrás del doctor fue un amigo. Mi papá fue un hombre muy apreciado por su generosidad y su caballerosidad que tenía. Fue un hombre que nos recordaba día con día lo importante de los valores familiares y los valores que nosotros teníamos que transmitirle a la persona. La frontera entre Nicaragua y Costa Rica lleva un año cerrada desde que las autoridades costarricenses tomaron esta medida para prevenir la pandemia del coronavirus. Las poblaciones fronterizas de ambos países, que están estrechamente vinculadas en lo social y económico, han sido las más perjudicadas por el impacto de esta decisión. Cindy Regidor y Katherine Estrada nos cuentan la historia de La Frontera Cerrada, un reportaje realizado a cuatro manos entre periodistas nicaragüenses de Confidencial y periodistas costarricenses de La Voz de Guanacaste e Interferencia de Radioemisoras de la UCR. La Voz de Guanacaste La Voz de Guanacaste Hace poco yo fui a la frontera y la vi y da como tristeza, no sé, como que pasó un huracán y no se dejó a nadie porque no es normal, no es ver la vacía, digamos, sin nada, sin nadie. En esa frontera siempre había gente. La gente no viene, las fronteras están cerradas y nosotros con lo que trabajamos es, como te digo, es con el turismo. Ese es un machete de uno, ese es el trabajo de uno para ayudarse lo poco que pueda. Peña Blanca para nosotros es vida y verla así, tan muerta. En Peñas Blancas, la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, se juntaban dos pueblos unidos por la migración, la historia, la economía y los lazos familiares. Los ríos de gente dejaron de fluir. Un dique les ha contenido durante un año y los estragos los sufren nicas y ticos. Las personas que cargaban maletas, que cambiaban dinero, que vendían rosquillas, comida, que trasladaban a los viajeros, quedaron desempleadas. Usted puede ver alrededor de aquí esto, el poquito de gente que hay dentro y sale. Y la mayoría no estamos trabajando, la mayoría estamos como 17 cambistas trabajando. Tenemos que lo tuve que cerrar como unos ocho meses y hace poco lo abrí. Las ventas han bajado más del 70%, digamos casi un 80%, porque yo tenía muchos compradores del lado de Costa Rica que venían por Monta a comprar muchos pavarrotes, en su mayoría pollo y carne, porque los costos son menos que ella. No sale el pasajero, sale uno, que dos, a veces no sale ni uno y los tenemos que ir así, pasillos. Ya un año que no trabajamos nosotros y vos sabes que uno necesita trabajar porque ya dependemos de, mis hijos dependen de nosotros también, porque si no trabajamos ellos no comen y no van al colegio. Del lado de Nicaragua a veces solo comen una vez al día y del otro en Costa Rica también hay hambre. La gente que me diga que está bien, es mentira. La refriadora tenemos limpia, nada más con frijoles. Ahí tenemos que ir, ya hacemos algo y comemos con dinero. Y ahí por lo menos si ya te da un quesito de comer a la mano, ya lo redujimos pequeño para que le diga de engañar a los guilas. Uno sufre por mi muchacho, mi muchacho cuando trabajaba comían sus cositas, sus complejitos, sus cosas. Voy a ser mandado por lo menos dos mil, tres mil pesos y algo no sale ahí. La frustración en muchas personas empezó a sentirse. Yo como líder de la asociación me empezaban a llamar, que qué íbamos a hacer, que cómo íbamos a generar ingresos. Estuve ayudándole a un hermano mío, gracias a Dios y a él, pues ahí estuve ganándome para comer en la finca, en los jornaleros. Andreina está suspendida de su empleo como ejecutiva de ventas de Transnica, compañía de transporte internacional de pasajeros, uno de los sectores más afectados por el cierre. Y ese día yo me recuerdo, fui a trabajar normal, llegó el jefe de nosotros inmediato, me dijo que iban a ser a la frontera un mes, que nos fuéramos para la casa y que ellos nos seguían llamando. Y ese mes fue un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses y ya era casi un año. Y ahí tenía que buscar que hacer algo, algo que hacer y tenía ese carro ahí y fui, lo puse al día y empecé a piratear. Me salió un viaje a Liberia, ir a recoger a un agente a Liberia y me fui a un camión por Santa Elena, la recta de Santa Elena, dicen que es de esa luz blanca que me molesta. Me salí mucho, se me salió una llanta y cuando yo volví a la calle ya iba sin control, encontré un árbol. Horrible eso. Hemos tenido que suspender trabajadores, que la legislación costarricense lo permite, muy doloroso, mandar a personas para la casa sin un salario, a sabiendas de las necesidades que se tiene como seres humanos, como familias, las cifras de movilización pre-COVID. Teníamos un promedio alrededor de 10.000 personas mensuales que trasladábamos. Hoy día el promedio anda en 400 personas. Hemos tenido que hacer malabares. El dique que contiene los flujos de viajeros afecta también a las municipalidades. Antes de la pandemia transitaban por día unas 3.000 personas, pero desde marzo pasado, cuando cerraron la frontera Tica, son menos de 700. Se tenía estimado para el 2020 un promedio de casi 2.000 millones para la municipalidad de la Cruz, lo cual casi es un tercio del presupuesto nuestro. El año pasado obviamente fue recortado y para este año con el cierre de fronteras aún está recortado y se destina para proyectos de la comunidad. Si se cobraba, por decirte, 1.000 dólares diarios cuando había flujo de turistas, hoy ya no se cobran ni 200 dólares. Te puedo decir que ni 100. ¿A qué se dedicaba ese dinero que se recaudaba o ese dólar que se dedicaba? Hacer, por ejemplo, obras de beneficio social, los programas de funcionamiento que son la preescolar, casa materna, centro de salud. Viajeros costarricenses y de otras nacionalidades entraban por Peñas Blancas en carro y en bus para pasear por San Juan del Sur, ubicado a menos de una hora del puesto fronterizo. Aunque el país no cerró sus fronteras, los turistas y nacionales deben presentar una prueba negativa de COVID-19 al entrar. El turismo que teníamos era turismo costarricense que venía de Costa Rica. Los tipos se venían también aquí a San Juan y salvadoreños que se entraban por la frontera norte y venían hasta aquí a San Juan del Sur porque lógicamente la gente a nivel internacional maneja que San Juan del Sur es un lugar bonito turístico y que además los costos no son tan elevados comparados con otros países. Los reencuentros familiares y de amigos son ahora menos frecuentes. Los nicas viajaban en bus para visitar a sus parientes en Costa Rica, pero con la frontera terrestre cerrada para turistas ya no es posible. Los extranjeros pueden entrar vía aérea, pero un pasaje de avión puede costar unos 500 dólares. Somos conscientes de que una persona refugiada como tal no tiene las facilidades, mucho menos, ¿verdad? Tiene la certeza y la seguridad de poder volver a Nicaragua sin que reciba alguna represión o persecución como tal. Entonces la vía más rápida, la opción para poder reencontrarnos con la familia central como tal es que ellos nos visiten en el país en el que estamos refugiados. Yo el año pasado tenía la esperanza de que mi familia viniera de visita en el transcurso de todo el año, sin embargo fue completamente difícil. Difícilmente uno puede costear el viaje en avión de una persona, o sea, es carísimo a pesar de que estamos a un salto para estar en Nicaragua. El dique de las fronteras tiene grietas. Lo saben en Nicaragua y en Costa Rica. La frontera cerrada no interrumpió el flujo de personas entre un país y otro. Pero hay puntos donde usted ve que ahora es la frontera. O sea, ya no es Peña Blanca, son otros lugares. La gente sigue entrando y sigue saliendo y sigue entrando y sigue saliendo, igual que siempre. Entonces, ¿de qué le sirve tener una frontera cerrada? ¿Qué hace perder al gobierno? No sé cuántos millones pierden porque una visa, un nicaragüense que entre a Costa Rica ocupa una visa. ¿Cuánto vale una visa? 32 dólares. ¿De quién es eso? Del Estado. ¿Quién lo está perdiendo? El Estado. Entonces, no tiene lógica. Mira, ahora para diciembre se dio el flujo de que los nicaragüenses se vinieron por... prácticamente la aduana se trasladó a Cárdenas porque se están viniendo por Los Ángeles. Por Colón, por Los Ángeles, Las Mercedes y aquí por detrás del muro, en Peña Blanca. Es preferible que fuera abierta la frontera, aunque sea de una manera más fácil para los nicaragüenses, pero que ellos supieran para dónde iban, dónde iban a estar, para dónde iban a ingresar, para que ellos por lo menos fueran teniendo un control. Que el cielo a la frontera nos está perjudicando muchísimo, no solo pensando en lo económico, sino también en que se están habilitando, se están promoviendo muchos puntos ciegos, se están fortaleciendo las bandas que se dedican a este tipo de actividades ilícitas. El operativo fue pensando en que por el tema sanitario de lo que iba a ocurrir en el país hermano de Nicaragua, íbamos a tener una migración fuertísima, grande, de personas que querían buscar sistemas de salud para el tema de tratarse y de huir de la pandemia. Eso no se dio y se dio un tema inverso. La migración fue de Costa Rica hacia Nicaragua, de nicaragüenses que querían salir, regresar a donde sus familiares y estar allá. Esas personas, muchos han regresado, entonces cuando decidieron regresar los operativos aquí ya habían disminuido, entonces como que nunca coincidió lo que se pensó con lo que pasó en la realidad. La decisión de mantener las fronteras terrestres cerradas es del Ministerio de Salud de Costa Rica. Uno también pues tiene que tener la realidad de todo lo que está pasando al ingreso por tierra. No solamente vienen de los países vecinos, sino que vienen incluso de otros países y vienen en recorridos muy largos, ¿verdad? Donde vienen incluso algunas veces en condiciones muy precarias, ¿verdad? sanitarias y que también eso pues aumenta un riesgo importante de la transmisión. En vista de que la situación en Nicaragua era absolutamente desconocida porque no teníamos reportes fiables de lo que estaba ocurriendo en Nicaragua, yo estaría pensando que el Ministerio de Salud está actuando con base en una estimación de riesgos probables, valga la redundancia, porque todo riesgo es una probabilidad, y entonces están intentando reducir al mínimo ese riesgo. Las autoridades TICAS no han anunciado una fecha para la apertura de la frontera. El clamor de los dos lados es unánime. Las comunidades necesitan que esos ríos de gente vuelvan a fluir. Yo sí opino que fronteras y otras actividades que aún permanecen cerradas deben de habilitarse. Lo que necesitamos nada más es que se hagan las gestiones pertinentes entre gobiernos para que se abran las fronteras. Una forma ordenada, regulada y legal de viajar. Que se abra esa frontera para que nosotros podamos ir a volver a trabajar allí honradamente. Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última semana. Mirada News. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. La gasolina volvió a subir de precio por decimanovena semana consecutiva. ¿Balas noticias si tenés carro? Buenas noticias si sos el intermediario que le vende todo el combustible al país. ¡Hala! Esto es demasiado. Ahora los transportistas sí que van a protestar. ¿Y de ahí? ¿Por qué no dicen nada? El gobierno de la Federación de Rusia ha autorizado la donación a Nicaragua de 250 autobuses. En total el suministro será de 550 para renovar la flota del transporte público autobuses este año. La última vez que los rusos donaron buses los terminaron revendiendo. Pero no se preocupen, se los van a cobrar a plazos suaves. Ya con eso se echan a los transportistas en la bolsa. Y el resto de la gente, pues, está conforme. Porque el que le va a echar gasolina en el carro es el actor ecuatoriano Danilo Carrera. El gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra, a través del Ministerio de Salud, inauguró un nuevo centro familiar comunitario que lleva el nombre de la brigadista Elena del Carmen Lau. Esta semana la dictadura se quedó sin casas confiscadas donde inaugurar remedios de centros de salud. Este es un centro familiar y comunitario donde nosotros hemos recogido todos los que son los programas que nuestro buen gobierno ha venido implementando a lo largo de estos años. Claro, como el programa de acoso a las organizaciones de la sociedad civil, la persecución a los ciudadanos azul y blanco y la confiscación de bienes privados como terrorismo de Estado. Tronco de programas. Verán, esta casa pintada con los colores oficiales de los bebés es en realidad la ONG Popolna. Fue ocupada ilegalmente, tomada con violencia, en diciembre del 2018, al mismo tiempo que el IPADE, el CENID y los medios de comunicación esta semana y 100% Noticias. Este centro es tan antojadizo que metieron bajo un mismo techo a bebés, ancianos, jóvenes en riesgos y... ¿hasta una quiromántica? Prepárense para esa elegida de manos. Con esta inauguración, se acabó la tanda de edificio ocupado en el 2018. Así que pongan su arma en remojo. Vienen más confiscaciones. Porque, ¿de qué otra manera vamos a tener más centros de salud? Los necesitamos para que los pseudoministros justifiquen sus salarios. Queremos presentarle el servicio en línea de las pruebas COVID que hemos estado realizando principalmente para los viajeros. El 18 de marzo del 2020, se reportó oficialmente el primer caso de COVID-19 en Nicaragua. Y en el aniversario de la pandemia, el MinSA celebró un hito en la lucha contra el coronavirus. Ahora, puedes revisar en línea los resultados de tu examen. Pero claro, eso solo se aplica a la gente que tiene 125 dólares para pagar la prueba, además de dinero suficiente y oportunidad para viajar. ¿No tenés ese dinero? ¿Y te querés hacer la prueba porque te sentís mal y necesitas saber si estás enfermo de COVID-19? Buena suerte con tu vida. Y este es el mismo gobierno que tiene a su cargo una campaña de vacunación con consecuencias de vida o muerte. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional recibió este 16 de marzo 135.000 dosis de la vacuna contra el COVID producida en el hermano país de la India. El curso de inducción para diplomáticos y funcionarios de misión internacional que vienen a Nicaragua tiene un módulo especial en el que le enseñan a cepillar al comandante y la compañera. Y las escuelas para 168 millones de escolares en todo el mundo han estado cerradas durante casi un año entero. Y aquí quiero felicitar al gobierno de Nicaragua porque ha sido de los pocos países donde las escuelas se quedaron abiertas. Felicitaciones al gobierno de Nicaragua. La política de ocultamiento de información que practica la dictadura garantiza que nunca sabremos realmente cuál fue el costo humano de mantener las escuelas abiertas cuando el país se enfrentaba lo peor de la pandemia. Así que esas felicitaciones nunca se verán desbancadas por la realidad. Pero a la hora de medir otros grandes éxitos del gobierno, sabemos muchas cosas. Según un reportaje de Confidencial, basado en datos del Observatorio Ciudadano, 116 trabajadores de la salud han fallecido por el COVID-19 y fueron expuestos al peligro a través de decisiones políticas, como prohibir el uso de mascarillas en los primeros meses de la pandemia. En un año de pandemia, el Observatorio Ciudadano del COVID-19 registra más de 13.000 casos y más de 3.000 muertes sospechosas. Muchos más que los datos oficiales, que aseguran que solo hubo 5.000 casos y apenas 176 muertos. Y el análisis de sobremortalidad del Comité Científico Multidisciplinario concluye que más de 9.000 personas murieron por COVID-19. O sea, 50 veces más que la mentira oficial. Ahora, los mismos que minimizaron la pandemia dirigen una campaña de vacunación bajo el manto del secretismo. Llevan dos semanas vacunando a pacientes crónicos. Y no hay información clara sobre cuándo y cómo se abrirá el acceso a otros grupos. Pero claro, hay que darle las gracias al comandante y la compañera, porque algunas personas serán vacunadas por el actor Danilo Carrera. No se ha ido ese maje. Ya háganlo, Nica, por trámite de expedito como a Mauricio Funes. A mí me parece que es un gran paso el que la Alianza Cívica haya llamado a inscribir a candidatos a la presidencia de la República. En la competencia de aspirantes presidenciales, Cristiana Chamorro dio un giro de 180 grados y celebró la apertura de inscripción de candidatos de CxL. Y fui parte de ese equipo que pudimos reconstruir a Nicaragua, que le pudimos dar al adversario una salida digna, como lo volveríamos a hacer en un momento como este. ¡Ey! Eso de salida digna suena a aterrizaje suave, pero sobre las pretensiones presidenciales de Arturo Cruz. ¿Estamos ante el nacimiento de una fórmula presidencial? ¿Este es el objetivo final de CxL? ¿Qué quiere CxL? Preguntémosle a la versión nicaragüense de Margaret Thatcher, pero con menos calidez humana. CxL ha dicho que no presentará candidatos a la presidencia. Así es. ¿Pero qué están negociando? ¿Alguna cuota de diputados? Aquí estamos participando para ganar, no para tener una regalía de diputados en una asamblea. ¿Cómo se va a hacer ese proceso cuando llegue el momento? Cuando llegue el momento lo vamos a saber. ¿No tienen ningún plan previo? Por supuesto que hay, pero no tengo ningún interés en divulgarlo en estos momentos. Pueden estar tranquilos, Kitty Monterrey tiene un plan, pero de lo único que podemos estar seguros es de que en la Nicaragua del futuro ella se encargará de que no extrañen a la compañera Rosario. Siempre la tendrán muy presente. Futuro luminoso, futuro sin maldad, futuro que represente bienestar, dicha alegría. Futuro donde esos rostros amargos y ácidos no puedan hacerle daño a nadie porque se hayan desgastado en su propia miseria. Un futuro sin rostros amargos. Hasta la vicedictadora sabe que va de salida. De plano que están amargos esos rostros. Buenas noches. Así llegamos al final de esta semana. Un programa patrocinado por el nuevo Café Selecto Reserva. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube, Confidencial NICA. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!